Hola que tal amigos, nos encontramos en Llano Grande donde pueden venir a compartir con su familia y por supuesto con sus mascotas de estas novenas navideñas Pero para no contarles más los invito para que no se pierdan de esto aquí en Zona Joven Bueno amigos de Zona Joven nos encontramos con Gustavo, él es el director de este proyecto, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos con qué fin creaste este proyecto Bueno el grupo de desarrollo urbano del cual soy el director ejecutivo se ha querido vincular en estos momentos a la comunidad clichabueña dentro del programa de festival navideño Llano Grande, esto hace parte de la política de la empresa de vincularnos con toda la comunidad brindándoles no solamente el desarrollo comercial de venta de urbanización en los centros comerciales sino también de vincularnos en el desarrollo de actividades lúdicas familiares que integren a la sociedad, hoy estamos iniciando la novena navideña ¿Tienen algún proyecto diferente al de Llano Grande? Sí claro, estamos iniciando inicialmente la parte del proyecto de urbanización de Llano Grande que incluye 400 lotes urbanizados, el centro comercial de 27 mil metros cuadrados el primer gran centro comercial de Quibichao y dentro de la política también de la empresa estamos presentando, presentamos a la alcaldía municipal un proyecto de propuesta para la construcción del mirador de Belén, una propuesta que involucra una alianza público-privada para desarrollar ese tipo de proyectos también que brinden a la ciudadanía esos sitios de esparcimiento, de miradores, para que la gente tenga a donde manejar todo su tiempo libre y además esos proyectos sean realmente sostenibles para que vuelve, repito, la comunidad quilichabueña, la familia quilichabueña tenga donde desarrollar todas sus actividades lúdicas, recreativas Bueno, ¿cuál es la invitación para que vengan a Llano Grande? Bueno, la invitación muy córrela a toda la comunidad quilichabueña es para que nos acompañe Hoy iniciamos, como te digo, la novena y vamos a ir hasta el 24, hemos invitado a las comunidades de los sectores aledaños pero también queremos hacer participar a toda la comunidad del área urbana de Santander de Quibichao para que nos acompañe Hoy estamos felices porque ha respondido la gente, han venido todas las familias y esperamos compartir con ellos esta temporada navideña Y bien, nos encontramos con Valentina, Valentina, bienvenida a nuestro programa y cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de las novenas de Llano Grande? Lo que más me gusta de Llano Grande es el pesebre ¿Y por qué? Porque puedo compartir con mi familia, amigos, mascotas y también porque está muy iluminado Por último, ¿puedes enviarles un saludo a todos los televidentes de Zona Joven? Un saludo a todos, ¡Felices Navidad! ¡Feliz Navidad y un plástico de los años nuevos para los televidentes de la Zona Joven! Hemos llegado al final de nuestro programa, espero les haya gustado nuestra nota Recuerden seguirnos en nuestra página web como www.zonajovencolombia.com Hasta una próxima oportunidad ¡Feliz Navidad y un plástico de los años nuevos para los televidentes de la Zona Joven! ¡Feliz Navidad y un plástico de los años nuevos para los televidentes de la Zona Joven!